¡Suscríbete al canal! 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 Mi mujer se llama María, mi mujer tenía un dolor Y muy cortino, chidito, lleva a cadera el doctor De seguida fui corriendo a buscar una especialista Para que mi mujer la curara toda brisa No se sucede mi compay, que era muy grave la cosa No se sucede mi amor ¡Muchas gracias, señores y señores! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, que Dios lo bendiga! ¡Bueno, que Dios lo bendiga! ¡No se olviden que el próximo domingo vamos a celebrar el Día del Amor y la Amistad! ¡Los queremos invitar a todos ustedes! ¡El siguiente domingo los hermanos Flores de El Salvador!